Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Metro, al siguiente, a la siguiente actualización. Acabamos de terminar los dos croneles y ahora vamos a ir con las aventuras de San, a ver de qué se trata, sabremos algo del duque. No lo sé, pero he querido aprovechar pues esta música, esta pedazo de obra, de pieza, que es increíble y que, bueno, pues tiene algo, ¿no? Tiene algo que te despierta por dentro y, bueno, pues quería aprovecharlo porque no me gustaría subir estas dos series de gameplays sin haber tenido la presentación, aunque no vamos a subir Metro Exodus por lo menos de momento, ya veremos si más adelante. Y, bueno, pues lo quiero aprovechar pues para que la gente que ha llegado hasta aquí, que supongo que como yo ya os habrá picado el gusanillo de Metro y estaréis diciendo, bueno, pues más, más, más y después de este contenido seguramente todavía querréis muchísimo más, pues he estado buscando algo de información, ya sabéis, es complicado porque unos medios dicen unas cosas, además otros dicen otras y hay cosas que no te cuadran, como por ejemplo que un estudio pues lleve 47 proyectos ahí en paralelo, casi en continuo, no sé, yo lo veo bastante complicado, pero lo que sí es cierto que las cifras son las que son y después del exitazo de Metro Exodus tienen, bueno, pues un buen soporte, eso es una gran noticia para el próximo juego AAA que está ya en desarrollo y, bueno, pues hay gente que sí, que ya hay noticias de que es un nuevo Metro, incluso hay ciertos rumores con el nombre del juego que va a salir y luego, bueno, pues por otro lado están hablando de una nueva IP totalmente diferente. Sea como sea, seguramente tendremos que esperar porque este tipo de juegos con este cariño, con esta dedicación, con este trabajo que hay detrás que es Herculio, bueno, pues no salen de la noche a la mañana, Metro salió en 2019 y todavía creo que nos quedan bastante tiempo por delante. Ojalá que nos lleváramos una sorpresa y aunque fuese otro contenido de este Metro, porque yo es que estoy, estoy que quiero más, o sea, quiero más, como sea, lo tengo que sacar de donde sea y rebusco y busco y no encuentro, pero por lo menos de momento todavía tenemos, nos queda, es que no quiero que se acabe, no quiero que se acabe nunca, de verdad, es que estoy, me he enamorado de este juego, me ha enganchado muchísimo, me he devuelto las ganas de subir gameplays y de seguir ahí en el canal y eso es lo que haré a partir de ahora, por supuesto, o sea, todos los juegos que vea que me enamoran, si no, no, o sea, si no, no. Hombre, a lo mejor alguna curiosidad en plan de, oye, mirad esta mierda que me he encontrado, ¿no? Yo que sé, o algo así, o de repente tengo el día tontis o algún vídeo de algo que me ha hecho gracia, que me llama la atención, pero que en principio, o sea, tengo la idea de eso, sobre todo porque también en esos descansos que tienes, ¿no? Porque si sigues subiendo juegos y, ah, pues mira, esto parece que le gusta mucho a la gente, a mí también me mola, venga, me hincho aquí a subir juegos de estrategia por turnos, me subo, pues, todo lo que vea de RPGs, pues luego, de repente, me viene un metro, viene y pierdes esa, pierdes esa, como digamos, esa inocencia, no pierdes esa frescura porque lo tienes todo como más monotorizado, lo tienes más mecanizado, como si fuese una locomotora y muchas veces esa locomotora lo que hace es aplastar la obra de arte de los demás porque pasas por encima sin apenas delicaeza, sin casi sensibilidad porque es que no te queda, es imposible, o sea, estarte, pues, prácticamente día sí, día también, subiendo gameplays, jugando, sin perder, pues, un poquito de esa pasión que yo necesito para estar aquí con vosotros. Así que, ahora ya sí, dicho esto, vamos con el último capítulo, o sea, de la historia de sal, me hace falta aquí otro, cuatro games, o sea, mínimo otro, para terminar el verano feliz, vamos allá. Vale, después de cargar un nivel, no nos importa. Comenzamos. Ahí va por la chica, entonces. Por el camino, a veces notaba que los árboles, las ruinas y los postes vencidos que se desvanecían a mi paso eran una interminable película proyectada en una pantalla hecha girones, solo para mí. Joder, qué bueno eso, ¿no? En la última sesión en un cine vacío. Aunque cada mañana el sol que se levantaba a lo lejos me traía otro cambio de escenario y me confirmaba así que me acercaba al Pacífico. Pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa, sin importar los obstáculos del camino. Un día, sentado en una tumbona en el porche de papá, puede que me sienta tentado de escribir un libro sobre este viaje. Un día, pero ni aquí, ni ahora. Veo la ciudad que debe convertirse en mi trampolín para cruzar el océano y vuelo la sal en el aire. Si tengo la más mínima oportunidad de volver a casa, la encontraré aquí. Ah, pues a lo mejor me estoy equivocando de personaje. No era el que se enamoraba, que le dice volveré, volveré a por ti. Digo, pues lo mismo es una historia. Esa es una historia de amor que no me importa, me da igual. Pero bueno, así, mejor. Sobre todo porque nos sorprende. ¡La mochila! ¡La mochila, sí! ¡La mochila! Quiero mi mochila, tengo mi mochila. Me pone muy contento tener mi mochila. Te verían insercando un DLC cada año. ¿Qué no? Para hacernos más llevadera a la espera. Guau, te acabo de ver la mochila. Aquí está la mochila. Te he echado de menos mi pequeña mochila. Vale, sé que ahora apenas tienes nada, pero poquito a poco te llenaré de piezas, te llenaré de pólvora, te llenaré de medicamentos, de cócteles molotov, de esos con los que comemos los peluditos, de cuchillos, de latas que nunca utilizo y las guardo ahí porque soy un poco de jeresín. ¡Qué guay mi mochila! La mochila de Artión. ¡Oh, mira! Aquí tengo un montón de piezas. Vale, bueno, un montón de piezas. Tampoco los sobrevos, pero... Vale, aquí tenemos el cargador del nuevo... O sea, del anterior DLC, que antes yo creo que no tuvimos ninguno de estos. Vale, pues vamos a ver qué configuración tenemos. Tenemos la escopeta. Bueno, de momento no sé si avanzar un poco, ver un poco los enemigos. No sé si vamos a ir ahí en plan de sigilo. A lo mejor más bestia, pero, 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 por si acaso vamos a ir de momento hasta que veamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Pues con bien de potencia de fuego, que esta está perfecta. Vale, con el láser verde. Muy bien. Vale, está limpio, ¿no? No hay que limpiarlo ni nada. Bueno, desde aquí tampoco lo puedo limpiar, que es verdad que no existe el banco de trabajo. Bueno, no sé, este cargador lo mismo es demasiado. Vamos a poner un cargador más pequeño, más pequeño, sí. A ver, ya cuando veamos cómo funciona, perdón. Y ahora vamos a ir con el otro arma, ¿vale? Tenemos la culata y agarre pesados. No, agarre ligero, un agarre, sí, un agarre más ligero. A ver, cañón de compensador estándar. Necesito, yo necesito velocidad, necesito agilidad de movimiento. Vale. Y esto, esto así. ¿Vale? Vale, venga. Pues tenemos ahí nuestras armas. Vamos allá. Vamos a explorarlo todo. O sea, todo. O sea, todo. Absolutamente todo que hay detrás del árbol. Que hay de la furgo. ¿Por qué lo dejáis pasar por ahí? Vale, lo mismo ahí. Me estoy pasando un poco. Pero por aquí, no. Si me dejáis entrar, no, tampoco. Por los autobuses. A ver, por aquí tampoco se puede. Ey, ¿tengo mapa? De momento, ¿no? Sí, sí que tengo mapa. Oh, es diferente. Vas azulito ahí. A ver. Le damos la vuelta. Aquí tenemos el objetivo. Busco una forma de volver a Estados Unidos. Busco un transporte. Si quieres llegar a casa, necesito un barco. No puedo elegir, así que me basta cualquier cosa que tenga la remota posibilidad de acercarme un poco más a casa. O sea, el problema es que no parece haber muchas líneas marítimas por estos andurriales. Vale, aquí es donde estamos. Tenemos esa casa enfrente, que creo que va a ser un poco lo que nos limite para seguir y continuar el camino hacia lo que parece una especie de túnel encima de un muelle. No sé si será por debajo o irá por arriba. Vamos a verlo. Linterna. Vale, nuestra linterna. A ver cómo va de batería. A full. Bien, con la batería de linterna. Vale. No empezamos con el farming. No me da desfarming. Claro, es que este lleva ya tanto tiempo muerto aquí que ¿qué farming va a tener? No tiene farming. Ey, prismáticos. Vale. Ahora marcamos las cosas con los prismáticos. Perfecto. Ah, mundo también un poquito más amplio. Parece que este va a ser menos guiado. Algo de que, de lo que me quejaba. Bueno, quejaba tampoco es la palabra. Algo que no me ha terminado de convencer al principio, pero que es verdad. Que al final sí que me ha terminado de conquistar porque creo que el diseño del otro DLC estaba hecho para contar una historia. O sea, para meterte en el mundo, para que conocieras a los personajes y para, sobre todo... Voy a atacar. Vamos a abrir disparos. Apaga la linterna. Voy a ir por la linterna. No me hayas con la linterna. Por aquí no me... Sí. Vale. Ha habido disparos, así que no estamos solos. Vamos a ir despacio. Ahí tenemos nuestro detector de luz, que está en verde. Si se acerca al rojo es que somos más fáciles de detectar porque estamos bajo una luz. O por lo menos así funcionaba con... A ver. ¿Veis? Ahí estoy en la luz. ¿Veis? Ahí. ¿Qué se ve? Ahí está apagada. Vale. Vale. Vale, pues se ve que puedo ir por ahí o meterme en la casa. Y bueno, ya sabéis la respuesta, ¿no? Vamos a investigar esos disparos de donde han venido. Vale, como nos vamos acercando... Capitán. No te vamos a matar, tranquilo. El jefe te quiere vivo. ¿Y tú cómo sabes lo que él quiere? Tengo mis fuentes. Y tú deja de hacerme perder el tiempo y sal ya. Vale, me los podría cargar. Pues vale, para que sepa a dónde ir. ¿Qué? De casar. A ver si eres así de tonto. ¿Sí? Sí que es muy tonto. Se lo ha cargado. ¡Hueve puta! ¡Le has dado al jefe! ¡Alguien está ayudando al cabrón de tonto rojo! Creo que nos tenemos a todos. Gracias por la ayuda. No ven aquí y hablemos. Bueno. A este no le ha funcionado muy bien, ¿eh? Pero nos fiamos. No, no, no quería cambiar. ¡Qué rápido va! ¡Ostras! Va petao. O sea, esto va fuzcao. Vale, vale. Vamos a tener que tener cuidado. Al igual que las armas no han funcionado igual de metro de sudos a la expansión de los dos coloreles, que iban un poquito más lenta, aquí va todo más rápido. O eso es que el regreso se me hace... Me gusta, me gusta más así, ¿eh? Me gusta mucho más así. O ataca. Va a ser flipante. Creo que esto, o sea, va a ser más... Más a... Tirando a la jugabilidad y todo de metro de exodus. Y eso me gusta. Me pone contento. Vale, que no tenemos prisa. Vamos a farmear todo bien. Diarios. Mira, aquí tenemos un mapa. Que, como me gusta ver, los mapas llenos de agua. Agua por todos los sitios. ¡Ey! Luego puedo intentar meterme aquí, ¿qué no? A ver. Yo creo que a lo mejor sí que me lo puedo meter. Luego probamos. ¡Buah! Vamos a agarrar ahí pilas. Batería. No me jodas. ¿Que me va a disparar o qué? ¡Ey! Creo que se le... Había uno. Se le ha escapado uno. Vamos a ayudarle. No me jodas. ¡Ah! ¡Baja el arma! ¡Eh! Cálmate. Te acabo de ayudar. ¡Baja eso ahora mismo! Vale, vamos a bajarla porque parece un capitán del barco. ¡Uh-huh! ¡Vamos! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Mira! Si te quisiera muerto, ya hace mucho que lo estarías. Busco un barco que me lleve a casa. ¿Conoces alguno? ¡Ja, ja! Solo tenemos un barco y es un bomboncito. ¡Te lo enseñaré! Mmm... Venga, enséñame ese bomboncito. A ver, ¿dónde esconder los caramelos? ¿Qué? A ver, espera. Me marca. Ten cuidado. Es una caída grande. No quieras ir con esos pobres malnacidos. No me marca nada. ¡Wow! No dejan de perseguirme para ganarse el favor del gato. Ese será el jefe, ¿no? ¿Eso? Pero si eso es un submarino. ¿Lo estáis viendo ahí? Espera, espera. O sea... ¡Mu! No me jodas. O sea... Es el capitán de un submarino. Bueno, y ahí me parece... Eso es un acorazado. Un... Mira, mira. Bueno, hay barcos por... ¡Watacá! Vale, vale. Hay muchos barcos. Hay muchos barcos. Tranquilo. Los pilares resistirán. A ver. Se ve el catalejo. Desde aquí lo verás perfectamente. El catalejo. Pues claro que sí. A ver, es que es el catalejo. Está ahí mismo. Vale, dime que es este... Vaya, buah. Un submarino. Es enorme. Qué forma de ir a casa. Ya te digo. ¿Y dónde está tu casa? Tu acento me parece familiar. San Diego. Mierda. Ah, mira, todas las pájaras. En serio. Menuda coincidencia. O sea... Como una plaga. Parece que es verdad que no sabes nada. Te lo contaré luego. ¿Eh? Hay que largarse. Wow. ¿Qué demonios es eso? El murciélago. Salgamos antes de que nos cojas. Sígueme. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se lo me jodan. ¡Qué guapo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pero qué precioso! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Mierda! Eh... Sí, 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 sí. ¡Oh, oh! ¡Cabrón! ¡Quita! ¡Dios! ¡Joder! ¡Vale! Estoy cargados al otro lado para coger cobertura. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo vuelan los árboles! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Cómo vibra ahí todo! ¿Sabéis? Es que es difícil dar a los murciélagos. ¡Oh! Yo no sé si tengo que seguir o tengo que subir ahí por la tirolina o lo que sea. No, no tiene pinta. ¡Oh! Lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo. Vamos, asoma, asoma, asoma la cabeza. Ahí te veo, ahí te veo. ¡Joder! ¡Qué golpe ha dado! ¡Rápido! ¿O son muchos o qué mierda pasa? Vamos, 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 vamos. Acércate, acércate, acércate. ¡Wow! Venga, 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 venga. No sé si tengo que matarlo, pero... ¡Le maté! ¡Le maté, le maté! ¡Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído! ¡Pierda! ¿Qué pasa? ¿Hay más? ¡Eh! Pilla, pilla munición. Pilla, pilla lo que hay de aquí. Vale, no sé qué está pasando, pero pillo munición. ¡Viene otro! ¿Viene más? ¡Viene! ¡Botiquín! ¡Gala, botiquín! Eh, necesito salir de aquí como sea. ¡Joder! Pero no puedo saltar, estoy encerrado. Estoy en el camión, no me puedo meter dentro del camión. Ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Qué! ¡Wow! Vale, esto tiene que ser... No, no, no es así. Iba a decir, esto tiene que ser así. ¿Qué tengo que hacer, entonces? Que no puedo saltar. No puedo saltar. O sí puedo saltar. No, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. ¡Quítala, bicho! No, es que no sé. No sé. ¿Eh? ¿Algo ahí? No. A ver, las balas. Vamos a cogerlas. ¿Saltar directamente? De verdad que no lo sé, lo que tengo que hacer. Lo voy a intentar matar otra vez. Y matar todo lo que venga, claro. Vamos. Vale, los murciélagos solo distraen. Eso es lo que parece, ¿eh? Bueno, no. Hace daño. Eso hacía daño. ¡Joder! ¡Pero se le va a recargar, tío! Le ataco cuerpo a cuerpo. Claro, porque me he quedado sin balas. Carga, carga. Nada, me quedo sin balas. ¿Y ahora qué? Estoy jodido. O sea, eso solo ha copido, tío. O sea, dos cartuchos ahí en todo el pechazo que le acabo de meter. ¡Dios! Dios, 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 Dios. ¡Vamos! No es buen plan quedarse aquí, pero no sé qué hacer. Estoy pensando, no sé si saltar. Si debo saltar. Vale, ha muerto. ¿Y qué? Y ahora vienen más. ¡Joder! Vale, me he roto las piernas. ¡Joder! No sé qué hacer. Yo sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, vamos a intentar ahorrar un poquito de munición. Vamos a dispararle solo cuando esté cerca. Cambiamos. Cambiamos. Sí, sí, sí. Vieres ahí, vieres ahí. Vale, a estos los puedo disparar con eso. Putos bichos de mierda. No voy a utilizar el botiquín por ahora. Vale. Botiquín. Vamos a ir dejando esto abierto. Venga, 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 venga. Ven, ven, ven. Vale, me lanzas primero la onda nada, que no sé cómo esquivarla. Me da. Viene la siguiente onda nada. Igual me da. Vamos, bicho de mierda. Sal. Vale, aquí me lo vuelve a mandar. No puedo esquivarlos. No se acerca ahí. Me han matado, me han matado. ¿Qué puedo hacer? A ver, estoy pensando. Tenemos una furgoleta, tenemos un cable que no puedo coger. El puente, ya me has visto, me rompo las piernas. Hay algo de agua debajo, pero no parece que tenga profundidad. Y además que con la caída seguramente me mate. Y más con el peso del traje, más la mochila, más todos los bártulos. Los murciélagos me lanza diferentes ondas de murciélagos, que no sé cómo esquivarlo. He intentado darle con el golpe, tampoco lo puedo esquivar. La furgoleta parece que la van moviendo. A lo mejor eso, eso es, eso es. Hacer que tire la furgoneta. Hacer que la empuje. ¿No? A ver, ¿y qué es lo que pasaría si empuja la furgoneta? Pues nada. No pasa nada. A lo mejor que la vuelque, que la vuelque. Eso es, que la vuelque para poderme subir encima de la furgoneta y coger la tirolina. Es posible. Vamos, vamos a ver. A ver, vamos, bicho. Vamos. Vale, ahí los murciélagos no me han atacado, porque los he distraído. Pues eso parecía. Vale, vamos a ir abriendo aquí. Que me ataque siempre por el mismo sitio. Vale, ahí le ha dado. Vale, vamos a ver ahora por este lado de aquí. Estos cubos. Vale, ahora viene por este lado. Me escondo. A ver si mueve la furgoneta o algo. Vale, los murciélagos me siguen dando. ¿Está detrás de la furgoneta o no? Parece que me siguen dando. A ver, ¿atacas a la furgoneta o no? Vale, sí que la da. No lo entiendo. No lo entiendo. Por aquí abajo. Aquí. Ah, parece que hay como unas escaleras, pero no puedo bajar. A lo mejor si lo desplazara. ¿Qué le tendría que estar dando? Siempre por el mismo lado. Venga, dale. Vuelca la puta. Sí, 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 sí. Vale. Por este lado no le tiene que dar. Creo. Vale, venga. Me vas a lanzar la horda. Esto va. Fuera de aquí. No le des. Que no. Vale, sí. Pero a la furgo me la dejas. Ahora furgo por el otro lado. Ah, 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 ah. Y ahora vuelvo a volver por el mismo sitio. No. Pues yo lo que quiero es que la golpees por el otro lado. Por este de aquí. Que parece que es el que funciona, ¿que no? Vale. Me manda la mierda esta de horda. Todo va. Los disperso. Vale. Los disperso a veces. Cuando quieren ellos. Otras no. No. Vale, ven, 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 ven. Empújala, empújala. Empújala. Vale, bien, 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 bien. Bien. O no, bien. Otra vez. Me ha tirado. Joder. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no, eh. Qué difícil lo ponen. A ver. Es que mat... No sé. Matar a murciélagos. Es que luego venían más, ¿verdad? Tampoco tenía mucho sentido. Vale. Ahí los he dispersado. O no. No. Venga, recarga rápido. Recarga rápido. Vamos. Ahí tendría que volver otra vez. Ahí lo tenemos. Vale. Ya sé. Es el momento. Es el momento. Hay que elegir el momento. Ah, pues no. O sea, a veces funciona. Otras no sé qué pasa. No, el puto cabrón. No hay otra manera. Joder. De subir aquí. Es que, de verdad que antes... O sea, me ha metido en la furgoneta, pero es que me tira. Mira, ¿ves? Ahí la ha golpeado. No hay manera de poder entrar ni de subirme al tejado. Joder. Vale, eso se lo ha comido Pero es que me da igual, o sea, vuelve a aparecer ¿O es otro? ¿Cómo va esto? Mierda, que tiro ahí he fallado Bueno, voy a seguir matándolo Porque es que no se me ocurre otra cosa Ah, lo mejor es que no había muerto Simplemente ha caído Vale, ahora sí, ¿no? No, 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 no What a cat, what a cat Vamos, levanta, cabezón Vale, esto sí era lo que tenía que pasar Ah, vetele un tiro, vetele un tiro, vetele un tiro ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo dejes escapar O sea, con lo que he sufrido ahí para matarlo Venga, me piro ¿Qué? ¿Que me he quedado sin mochile? ¿Me he quedado sin nada? No sé a dónde voy No tengo ni idea de a dónde mierda voy Vale Pues ahí lo puedo subir Tío, ranas, tengo que verlo Guapísimo Guapísimo los bichitos Guapísimo los bichitos Mira, ¿me puedo meter en el agua? Ah, ya decía yo Digo, no puede ser, no puede ser Vale, venga No tengo arma ni nada Vale, voy a volver A ver si hubiese caído ahí Y lo tengo que recoger Porque, hombre Arriba no creo que hayan quedado Vale, ¿dónde están mis armas? La mochila Todo Todo, ha desaparecido todo O sea, me habéis dejado sin inventario Aquí, todo vendido Vale, pues no tenemos nada Así que Pasaremos al Al modo sombra Habrá que ir en plan Sigilo ahí Sin que nos vea nadie Vale, botiquín Mira, me han dejado el botiquín Algo es algo Mucho mejor Mucho mejor, ¿verdad? Guau Pasada Bueno, pues sí A estas alturas Ya puedo decir Que me declaro Fan Incondicional O sea, me declaro Super fan Groupie fan De 4A Games Sí Lo reconozco Soy muy fan Soy muy fan De esta gente Oh Pero que dices ¿Qué dices? Muere Y ahora me la papeo Cómetela O sea, tenemos la comida Tenemos el almuerzo Un fuguecito Y a la coger energía Nada por aquí Vámonos, vámonos Ahí siguen los bichos mutantes Por ahí arriba No se puede ir A ver ¿Qué hay aquí? Nada Basura Ahí va Eh, pero ahí no O sí ¿Qué es esto? Bah Una máquina expendedora De algo, ¿no? La lanzamos lentamente ¡Oh! Ataca Vale, eso me ha gustado Buena esa Buena esa Izquierda Izquierda El de la izquierda Venga Si le pillas la porra Pilla Con la porra Con la porra La porra eléctrica Necesitas la porra eléctrica Para aturdirlos Joder Como fundo Esan Fundo mucho yo Ahí, ahí Rodilla, rodilla Buena esa llave No, no Valen una llave Valen una llave Valen una llave Si te pones con una llave Mientras sale Mal, mal Dios ¿Ves? O sea No te puedes poner Una llave con cuatro tíos Joder Golpes secos O sea Hacer daño A inmovilizar Vamos Vamos ahí A reventar Las partes blandas Otra vez ¿Ves? El de la porra Se la tenías que haber quitado Vamos Rodilla, cuello Rodilla, cuello ¿Qué? Rodilla, cuello Ahí, ahí Bien Tengo la porra Tengo la porra Ahí En la boca En la boca Vetele, vetele, vetele No, no, no Jejeje Ahí, ahí, ahí Buena Oh, mierda Eso Eso me lo he comido What a cut What a cut Te tengo que enseñar a pelear Sal No me jodas Vale Creo que No eres tan duro Eh Pero si se estaba dando una paliza Uh Toma Que esto no ha terminado Oh, joder Joder Ouch Ouch Oye Estoy pillándome en todos los sitios Nada más empezar Con esa aventura No sé si me gusta Meterme en la piel de sal ¿Oíste lo que dijo al picharlo? Que os dé Cabrones Os mataré ¿Qué? Americano fijo ¿Cómo sabes que es americano Cuando apenas sabes ruso? Bueno Oí el acento en las pelis Antes de la guerra Puede que también las haya visto Guau Se levanta Por cierto Eh ¿De dónde eres, tío? De Moscú Oye ¿No eres americano, tío? No Soy mongol Vale Me has pillado Soy americano ¿Qué te decía? ¿En serio? No me extraña que nos dieras tantos problemas Hoy no es mi día ¿Eh? Muy bien, segundo Eso parece Bueno, aún puede que cambies de opinión ¡Eh, chicos! Hemos capturado a un americano Será mejor informar al gato ¡Hala! ¡Sí, adelante! Pase Aquí reparto Ponme con el gato Tengo noticias No está en el puente Espera Muy bien Espero Apagad el motor ¡Hay que esperar! ¡Eh! Creo que el gato está en un barco Mi barco Hablando de que hoy no es Ellos todavía no lo saben Sí Son nubes Nubes Es una tormenta, tío Sí, una tormenta Y aquí no son como las tormentas normales Pueden joderte el día como nada Tienes suerte de que te hayamos cogido ahora Reparto El jefe ha vuelto al puente Cambiamos Recibido ¡Rápido! ¡Hacia el submarino! Bueno, ¿qué me traes? ¿Le habéis dicho la oferta al capitán? No Alguna tontería lo ha asustado Pero tenemos a un tipo que iba con él Resulta que es americano ¿Mal de la chaveza? Por favor, jefe Soltaba tantos tacos como tú Ah, comprendo Pásale la radio a este americano, ¿quieres? Vale Me siento estúpido por seguir con esto siquiera Pero por si acaso ¿Quién eres? Cabo Samuel Taylor Marine estadounidense Vaya Es... Vaya Sí A mí también me cuesta creerlo ¡Hostia puta! Escucha el repaso Aquí Cambio de plato Es mi invitado ¿Entendido? Traedlo de inmediato Con esto de Marine lo mismo se cree que voy a saber Llevar el submarino Están buscando al capitán como yo ¡Guau! ¡Qué flipada! ¡Qué bonito es! ¡Joder! ¡Qué impresionante! ¡Es todo nuestro! ¡Mío! Dirás Sí que impresiona Sí Mira Es el jefe ¿Es él? Sí Lo soy ¡Ah! ¡Hola! ¿Por qué sigues atado? ¡Un momento! Por favor Sube a bordo Llevar al invitado A la pasarela Sí Mierda Hemos cambiado al gano Deberíamos haberlo desatado ¿Y si hubiese enfadado? Si no preguntamos Sí No hay manera de contentarlo No sale todo mal Bueno, pues lo que parece en el exterior Tampoco es que tengan mucha seguridad No está lleno de guardias Ya hemos llegado Subid a bordo Veremos dentro Vale Alma de medio largo alcance El sonido de la lluvia y todo ¡Joder! ¡Qué guapo! Se está reuniendo con un grupo ahí Yo ya voy apagando luces Ey ¿Ese es el capitán? No A lo mejor son los obreros, ¿no? Los trabajadores del Del submarino de mantenimiento Aunque Parecían más prisioneros Pues claro Qué de luz El luz 2-0-36 My flower Es my flower Qué original Encantado de conocerte, Tom ¿Ese barco es tuyo? ¿Reserva un pasaje? ¿Reservar un pasaje? Muy buena Sígueme Hablemos Le he hecho gracia Algañan Vamos ¿A dónde quieres ir? San Diego Solo ida California El cielo en la tierra Excepto el tráfico de los ángeles Un infierno En fin Recuérdame ¿Cómo se llamaba vuestro equipo de béisbol? Padres Nos está poniendo a prueba, ¿no? Jugábamos mucho contra ellos Soy de Seattle, ¿sabes? O simplemente quiere hablar Por si necesitas más garantías Un poco, sí No, no es nada personal, cabo Son tiempos difíciles Por supuesto Confía en la computadora Exacto Vale Por cierto, Sam Este es Klim Mi mano derecha Está al frente del Departamento de fuerza aplicada De mi negocio El parcha del uniforme Lo dice todo Vale Los chicos de Klim No te habrían podido invitar En mejor momento El bueye desvía un poco el viento Pero Mira eso Si me hubiera quedado Estaría medio camino de Kansas Más que quiera ir ahí ¿Y a dónde quieres ir? Espera ¿Y si fumamos un buen cigarrillo Y oímos tu historia primero, Sam? Me parece bien A lo mejor el submarino no funciona Aunque tampoco hay mucho que contar, la verdad No tiene pinta Está súper deteriorado Y Ahí abajo parece que está entreparado Luego Moscú Estaba en el retén de la embajada Me encontraba en el metro cuando se armó la gorda Mucha gente sobrevivió ahí Entonces Nos quedamos en los túneles 20 años Creyendo que éramos las últimas personas en el mundo Están buscando algo ¿Por qué? Un perímetro de inhibidores Los líderes lo sabían Pero lo ocultaban ¿20 años? ¿Por qué? No tengo ni idea Esa es una muy buena pregunta Un amigo y todo el escuadrón Descubrimos toda la verdad Tuvimos que huir Bueno, realmente no huíamos Lo mismo Lo mismo voy a por el padre Y luego A por la chica, ¿no? No, creo que no era él Creo que no era Sam En el que se enamoró de Entonces buscas a alguien que te lleve a casa De la chica de tribal Hoy en día la gente ya no cruza el Pacífico No es como antes Pero ¿Puedo llevarte en este submarino? ¿En serio? Más bien podría que pueda Ah, vale Ahí está Y por eso Necesita la capitán Sí Pues claro Claro Pero el sabor es casi igual ¿Quieres tomar algo? Prefiero mi bebida No me van esas cosas tan finas, Tom La primera partida estaba defectuosa ¿Vale? Pero como quieras Por nosotros Por nosotros Por nosotros Mira, fuman tabaco de verdad Jarrasho ¿Qué te había dicho? Bueno ¿Vas a escucharme? Me dedico a los negocios aquí Desde antes de la guerra En el mercado internacional de armas Los lugareños tenían mucho dinero Y oportunidades Pero no contactos ni estilo alguno Ahí entré yo Klim era quien negociaba Con nuestros socios de aquí Justo antes de la guerra Nuestro negocio empezaba a despegar Pero empezó el bombardeo Imagínate Sí Pero la ventaja la teníamos nosotros Almacenes llenos de armas Bajo la vigilancia extrema De los chicos de Klim Así empezamos a crecer rápido Después supimos que había Un asentamiento próspero Aquí en Vladivostok Aquel lugar lo dirigía El excapitán que ya conoces Tengo que admitir Que el hombre lo hacía muy bien Pero No estaba listo Para librar una guerra Contra bandidos Y por eso le ofrecimos nuestra ayuda El capitán aceptó Y se quedó satisfecho Klim encontró Una solución radical Contra los bandidos Todavía se ve Alguno ahorcado Ok Sí Y entonces descubrimos que el submarino funcionaba Y al capitán ni se le había ocurrido Sacarle provecho ¿Y cómo iba a usarlo? Está claro que ni tú ni él sabéis de negocios Bien Pues Beneficio de todos Durante muchos años tras la guerra Los supervivientes Seguían vivos a duras penas Porque no contaban con el respaldo de ninguna fuerza Para recuperar la civilización Pero sí Sí Podíamos crear esa fuerza Una auténtica ciudad reluciente sobre la colina Para superar nuevos desafíos Y pasar del apocalipsis A un nuevo comienzo No hará falta atacar Con tan solo echar el ancla ante cualquier asentamiento Y abrir nuestros puertos de misiles Nos darán lo que pidamos Acepta nuestro poder ¿Te parece poco elegante? Pues no es más que la realidad Tenemos el poder Somos la fuerza que conducirá a todos hacia el futuro Ya veo ¿Y qué dijo el capitán? Se enfadó e intentó acabar con nosotros Pero en cuanto vio que íbamos en serio Salió huyendo O sea que ahora eres tú el que decide a dónde navegar Así es Solo hay un pequeño problema El submarino está bien Pero hay que alimentar los reactores Y solo el ex capitán Sabe dónde conseguir barras de combustible Y cómo usarlas Por desgracia Tras nuestro desencuentro No quiere saber nada de nosotros Genial Te voy a ofrecer un trato Sam ¿Quieres ser nuestro negociador? Haz que ese fósil entre en razón Si nos consigue el combustible El asentamiento es suyo Encontraremos otra base pronto ¿Y de qué le va a valer? Y también podrá quedarse con todos los hombres Que no quieran seguirme ¿Y de qué le va a valer también? Y en cuanto haya combustible Nuestro primer destino será San Diego ¿Vale? Para aterrorizar a todo el mundo allí ¿Verdad? Porque cae mejor que un mundo posapocalíptico Uno con un gilipollas Mandando con un poto submarino Pero trabajo mejor solo Pues hombre Prefiero el mundo posapocalíptico Con libertad Eso me gusta Pues claro Y las armas Bueno, sí Es lo más exacto posible Dadas las circunstancias Incluye todos los escondites Del capitán que conocemos Empieza por ahí ¡Ah! ¡Qué guapo! Vamos a explorar Mucho de farmeo Mucho de exploración Me encanta Me encanta Es pasiva Es pasiva Vale La radio ya está lista Tú serás el primero En cuanto al resto del equipo Pásate por la galería de tiro Allí te lo proporcionarán Pero primero descansa Ha sido un día duro Gracias, pero quiero empezar ya No No Investigar Vamos a investigar el submarino Bueno Como quieras No sabe aprovechar las oportunidades Gracias Tom Bueno, me voy Conocer el submarino A ver Además la tormenta ya ha terminado Suerte Por supuesto Ya hablaremos Shasliva Shasliva Adiós A ver Es que ¡Y nuestro póster! Esencia ochentera Eh Y vale A ver ¿Qué es? Vale Bandera pirata Las armas Ahí Un diario ¿Algún diario me puede llevar? ¿Algo para leer? ¿No? Me voy No podemos hacer nada más ahí Bueno Pues de repente No sé si es que A ver A ver A ver A ver A ver Basta Ya conozco tu limpia y silenciosamente Tus chicos me dieron la pata cuando los dejaron escapar El capitán no importa porque lo tenemos controlado Pero y el segundo al mando Y los demás Estamos en ello En ello Lleváis casi un año buscándolos Y ahora el capitán es nuestra única oportunidad ¿No lo ves? No me fío de tus chicos ¿Y te rías de este desconocido? Es americano ¿Y qué? Yo no lo conozco de nada ¿Y tú tampoco? Yo sí Sobrevivió en Moscú Salió de allí con vida Y se vino aquí Bueno Tú lo dices Bueno Bueno O sea que he confiado solo Porque soy americano Pantano superior Vamos ahí El nacionalismo desenfrenado Oye que me viene bien eh No me quejo Ah me vais a dar pistas Vale Si puedes por todas partes Que cabrón Vale Elige Bueno ¿Eh? La piscina Bueno Lo quiero explorar todo O sea que La piscina A ver Bueno Oye Yo lo voy a mirar todo Me da igual Pero Ya está A ver Unos cazabichos Una nueva banda O sea que hay varias bandas Por aquí Tendremos que ir con cuidado Y creo que ya lo conozco Uy ahí seguro que tenemos Un montón de equipamiento Que no Donde los bomberos Máscaras Filtros Que lugar A ver Me acercaré un poco más Porque No escucho Bueno Supongo que si te pones a descartar Todo lo que han dicho La piscina El El Ahí El muelle Ese El Y lo que te quede Pues seguramente Sea donde está Y así te ahorras El El estar por aquí Explorando Pero es que yo no me quiero ahorrar Nada Yo lo quiero ver todo Quiero explorarlo todo Quiero conocerlo todo Vamos Vamos Farming Viendo el farming La piscina también Lo de los bomberos Vale Vale Venga Que gracioso Tienes que ir a la galería de tiro Órdenes del jefe Es por ahí Cruzando el puente Eso parece un coche Bajo una lona Que no Y tienen una oruba Para los depósitos Supongo que para Ah mira Para almacenar Las cosas en el submarino Poder transportarlas Y todo Luego con el tren Aquí al lado Joder Si es que Lo tienes genial Para empezar algo Nuevo Algo Algo Aprendiendo de los errores Del pasado De todo lo que se ha hecho Pero no O sea Empieza ya Desde el principio Con Con la fuerza Vale Creo que lo tengo A ver si se quiere Supongo que la gente menos inteligente Es la más adicta al poder ¿No? Aquí tierra Llamando al comandante Tom No El circuito está estropeado Algo va mal Mierda Sabía que me olvidaba De algo A ver si esto funciona Motores en marcha ¿Qué? Has dado la talla En serio What a cat Venga Oh venga Está cerrado Pero ¿Por qué? Pues Porque sí ¿Por qué Está esto cerrado? Que está pidiendo algo Para un servicio Especial Ah Porque voy a entrar yo Y quería entrar en la armería Sí Eso parece Vale Esto está cerrado Buah Aquí tenemos El almacén de armas Anda Joder ¿Cómo corren las noticias aquí? Ah Y tienes que ir A esa galería De tiro Vale Pues vamos a la galería De tiro Ya sabemos Donde tiene un almacén De armas Donde hay más armas Allí Paso Paso Te estaba esperando Soy Danila El armero de Tom El jefe quiere que te equipe Lo antes posible Sam Vamos al grano Primero El detector universal Las ruinas están llenas de minas Nunca salgas de casa sin él También puedes detectar Piezas de repuesto Armas Un montón de cosas Me gusta Y tanto Este es tu nuevo fusil Me resulta familiar Pero distinto Si Bastante distinto Es una marca local Optimizada Para nuestra munición Incendiaria También hace Unició Ataca Así los idiotas No arruinan Sus fusiles viejos Con la especial Claro Si Y no me extraña Porque Los he escuchado O sea Bueno Pues con esto Ya estás listo Munición incendiaria Me va Me va Me va Me va Me va Vale Que lo pruebe Con que Dame munición Suerte Dame munición Oh Que orgía de munición Dios O sea Es una fiesta Esto Que Puedo gastar Toda la que quiera O sea Voy a llorar Eh Con la pistola A ver Vamos a cogerla Si Coger también Pistola Seguro que te suena Es lo mejor De lo mejor Un calibre 45 automático De la reserva premium De Tom Hemos vendido bastantes De estos Pero este Lo hemos tuneado Al máximo Y no se ha usado Ni una vez Desde que lo probamos Así que seguro Que no te falla Bueno Tenemos que buscar El primer capitán Que tenga que hablar con él Bueno Me vais a poner Algún blanco O algo Disparo ahí Ya está Ya está O sea Eh Pasadme de gastar Bala Yo me piro O sea Si no me ponéis blancos Ni nada A ver Bueno Vamos a ver El banco de trabajo Lo mismo me estoy adelantando Es que como no me ponen nada ahí A ver Tenemos Mira Oh Bala así de diarias Esto va a costar Pasta Pasta Esto cuesta pastaca Claro que sí No me extraña No me extraña Porque son buenísimos Vale Cuesta el molotov Chaleco Volvemos Volvemos con la báscara Volvemos con la báscara Me encanta Volvemos ahí Con la batería También para meterle Con los chalecos Para meterle también Chaleco de munición Chaleco explosivo Y lo nuevo de la brújula Con el detector universal Para las minas Y para otro tipo de cosas Vale Que ya lo tenemos Que Bueno no sé si lo teníamos instalado No pero ya lo tengo instalado Vale A ver A ver A ver A ver Balas Pillo balas De este también Pillo balas De este también Pillo de todo Lo que tenga ahí Luego me tocará limpiarla Seguramente Vale Es que no sé Si tengo que Dar algo ¿Me vais a bajar Los blancos? ¿O? Ah Vale Aquí Donde pone que soy un poco imbécil ¿No? No me importaría Intenta acertar En todos los blancos Siempre quise ver A un marido En la de acción Bien 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 Parece que van de tres en tres ¿No? Eso sí que es disparar De verdad Me quedo sin munición Sam Perfi Sam Perfi No hay nadie mejor que yo Por aquí Para apreciar el arte De disparar Gracias Gracias Has estado increíble Aquí tienes tu premio Dabe 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 Oh Bien Dicential ya No te retengo más tiempo Buena suerte Sam Vale Estoy por guardarlo a partir Y pegarle un tiro Pero Por curiosidad No creo que funcionase Bueno Vamos a seguir la historia Que si no parece que te saca Te saca de la historia Y eso no me gusta Venga Vamos a meterle aquí botiquines El arma No lo ha ensuciado ¿No? Vale Perfecto Vale Pues me lo gasto en En esto Filtros Bueno ya encontraremos Filtros Hasta aquí hemos llegado Con lo que tengo Me piro Ha estado bien lo de la armería Me ha gustado Bueno Ya te han dado todo 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 que necesito Y va Si que no se entendió La primera vez Si todo está bien Genial Pues buena suerte Ah Vale Pues me voy What a cat Que decía yo Claro Ostias Vale Ya decía yo Mirar Claro Yo he venido por aquí Veo aquí un poco las defensas Veo dos o tres soldados por ahí Dos o tres soldados por ahí Veo todo eso desierto Digo O sea Esto por la noche Con una visión nocturna O sin visión nocturna Te infiltra Cual gatito Sin que se den cuenta O sea Cuando se quieran dar cuenta Ya estás encima de ellos Pero claro Creo que lo jodido Va a ser entrar aquí El submarino Que está rodeado Por esta especie de De atolón De hierro Donde el submarino Se encuentra en el interior Y todo lo de alrededor Fijaos La cantidad de enemigos Hay una guarnición De soldados Todo preparados Lo que supongo Que serán francotiradores Con las armas que tienen ahí Apostados Esto de aquí también Igual O sea Wow Vale Vale O sea La cosa está jodida No puedes venir aquí En plan Rambo A los Jogway A los americanos ¿Dónde está la mercancía? Los comerciantes llegarán En pocos días ¿En qué demonios pensaban? Pues no sé Díselo a tu jefe Que es el empresario No No De eso no No me he dicho nada De los pescaditos Lleva la pala desmontada Entonces O sea que es un buen negociante O sea que es un buen negociante Vale Puedo hacerlo Vale Sí O sea que se ha hecho Se ha hecho a cargo De De todo esto A base de De negociar y todo ¿No? De matar y asesinar No es que sea ahí un supervillano Ni nada de eso Puro business A mí me parece un tipo cualquiera Pues claro A ver Que es el americano Que al ser americano Es uno más especial ¿Entonces al final Te dejó pasar? Sí Aunque poco le faltó Para agotar mi paciente Qué inmersivo es Y cómo mola ahí Todo lo Joder Es genial Es genial A ver ¿No te gusta la nueva dirección de Tom? Mira Sé que estás intentando provocarme Pero es que ya me da igual Te lo voy a decir No me gusta Tom Ni su negocio Pero eso no es lo que me preocupa ¿Qué es lo que te preocupa? Lo voy a hacer No es la forma en la que se puso al manto Como se libro del capitán Y los oficiales Y a quienes odio Es a Clint y a sus esbirros Mientras miro yo el pescado aquí Como si no pasara No hay que usar bombas Y es bueno que el submarino Esté sin combustible No hay que usar bombas Y el submarino Tiene combustible Ah, claro Lo de las barras No, ya lo sé yo Que es más importante Vale ¿Esto es para mí? Oh, americano Sin rencores, ¿verdad? Pues claro Pues bueno, acúrrate ahí Genial El jefe nos ha dicho Que te busquemos un buen barco Tiene buena pinta Joder, sí Y se maneja bien también Coge el timón Usa la caja de control remoto Como el cambio de un coche Y ya está Vale Puedo ver esta grabación Ah, qué bueno Oye, quiero Pero no lo dejes sin vigilar Por dentro tiene mucho carácter Además, ojo con la inercia A toda velocidad le cuesta un poco parar Aunque le des marcha atrás Vale Y por favor Que vuelva entero Vale, haré lo que pueda Me dejas irse a la mierda Voy a seguir investigando por aquí Y ahora volvemos Maldición Sigo sin creerme Que tengamos a otro americano aquí Lo siento ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Algún avance? ¿Qué va? Este cabrón ha puesto Un buen cerrojo a la puerta Da igual Pero no lo pillaremos ¿Y para qué se ha metido ahí? Pero si no robé nada Claro que sí Lo que tú digas Eres un cuentista Aquí Esto es una cárcel, ¿no? Que supongo que es una cárcel En la que no saben nadar No sé Un sitio ahí Para descansar De recreo No sé Vale, aquí tienen Un mini barquito Al cual no puedo subir Bueno Pues nada Me voy No es asunto mío Investigar si ha robado algo No, vosotros sabréis Está ahí de vigía Joder, qué armadura tiene el tío Esos son jodidos de matar Pues sí Bueno La cinta no me dejáis Vale No insisto Nos piramos Nos vamos ahí Vale Usa V para acelerar S para frenar Y E para salir Pues Antes de emprender el viaje Y ver cómo funciona Este cacharro Que tiene pinta Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque sí Porque sí Pero los huevos son el siguiente gameplay Si os ha gustado Dadle a like Nos vemos Soy Seven Y habéis estado En Xavion Space Monkey TV